¡Amarra a tu perra! ¡Qué vulgaridad! ¡Amarra a tu perra! ¡Amarra a tu perra! Así fue como la diputada trans, María Clemente García, les gritó a los priistas que se encontraban sosteniendo unas mantas que decían, el campo agoniza por tu culpa, secretario. ¿Cuántas muertes más, secretario, falta presupuesto para salud? Y 25 estados sin presupuesto para carreteras. Esto ocurrió la tarde de este 20 de septiembre, durante la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, donde diputados del PRI y de Morena se confrontaron por los recortes que el gobierno federal realizó a los sectores de salud y al campo en el Paquete Económico 2024, lo que provocó que los diputados guindas empezaran a gritar no al Fobaproa, al orador, el diputado Yerico Ábramo Maso, quien se encontraba exponiendo su análisis al proyecto de presupuesto de egresos para 2024. Los priistas respondieron Segalmex, lo que ocasionó que los morenistas se dirigieran a la tribuna a confrontarlos. Ante esto, la presidenta de la mesa directiva, Marcela Guerra, tuvo que dictar un receso para que los ánimos se calmaran.